Bueno y como la tuna tiene 25 años, obviamente yo hice esto cuando tenía 10 años de edad Éramos unos pibes todos ayer Bueno la siguiente pieza que vamos a interpretar es una pieza del señor Agustín Lara Y esta pieza les vamos a presentar a uno de los primeros solistas En aquel tiempo fue El Gato y el otro Beto Quien va a interpretar para todos ustedes como la tuna Cuerdas de Militar Es el primer movimiento largo al final Estos maturias vienen de Inglaterra y después de haber ganado por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!